¡Vamos a Ecuador! Gol, 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 gol del Ecuador Ahora Gol, 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 gol del Ecuador Ecuador, 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 Ecuador Qatar 2022 Ecuador, Ecuador, Ecuador Qatar 2022 Tenemos rumba, tenemos gol, gol, esta es la fiesta del fútbol Ahora Tenemos rumba, tenemos gol, yo gana mi selección Ecuador Gol, 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 gol del Ecuador Arriba Ecuador Vamos Ecuador Arriba Ecuador Vamos Ecuador, vamos Ecuador, vamos Ecuador